¿Qué es la comunicación? Lo primero es reconocer la importancia de las redes sociales dentro del conjunto de los escenarios de la comunicación, planteando que la comunicación es un punto clave en la disputa política, que la derecha ha avanzado mucho y que por lo tanto hay que en algunos casos actualizarse en estrategias comunicacionales y en el uso de las redes sociales. La gran pregunta es primero cómo aprender a utilizarla, sobre eso hay varios ensayos, y luego qué vehiculizar a través de eso. Por un lado desmontar las operaciones falsas que se estructuran contra algunos gobiernos en momentos de crisis, por ejemplo, o en momentos donde hay como estrategia atacar a diferentes liderazgos, cómo utilizarlas para posicionar las agendas propias, por ejemplo, y cómo posicionarlas en un momento como hoy, donde estamos en una crisis global, estamos ante un conjunto de movimientos muy complejos de la geopolítica, ahí eso es un instrumento, pero es eso, un instrumento sobre el cual hay que ver qué uso darle. Lo primero es reconocer que hay que utilizarla con mucha fuerza, no quiere decir que sea eso u otra cosa, sino que con lo que ya se venía haciendo, a eso hay que sumarle otros instrumentos más, donde no lo hay, y pensar en la integralidad. Las fuerzas de derecha trabajan sobre todos los terrenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!